A ver si se sabe en este, del plato a la boca, ¿no? Del plato a la boca se cae la sopa. Del plato a la boca se cae la sopa, ¿vale? ¿Y qué significa? ¿Que no pierdas tiempo en algo? ¿Qué significa? Sí, o sea, por ejemplo, tú puedes hablar mucho y decir que tus proyectos, y decir que esto... Sí, 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 pero... Exacto, o sea, aquí se te cae todo. Aquí se te cae todo. Es ese como... Tenemos una expresión en inglés muy vieja. No, no, es many slips between cup and blip. Que me suena como más o menos el mismo sentido, ¿no? Que hay errores entre la copa y beberlo, ¿no? ¿Y cómo van? Creo que es de Shakespeare. Aquí en España decimos, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hay mucho trecho. Aquí también se dice eso. Eso también es famoso.